Música Ahí está el momento de la salida de esta carrera Fíjense como retrasa ligeramente el caballo Bambuco También el Filangieri se carga un poco hacia adentro Pero la peor parte para Bambuco Ahí viene por fuera North Music a tomar la delantera La siguiente toma Ya fíjense con chaquetilla naranja North Music toma la punta La siguiente toma ahí está la mala salida de Bambuco Ahí está North Music dominando la carrera Ironhide venía hacia el segundo lugar con Draxler Luego avanzaba Freely y el Filangieri Ahí está la última curva con North Music adelante Y por centro de pista venía duro con Padre Chus Hacía esfuerzo este muchacho Leomar Sangroni por mantenerse en el primer lugar Pero la atropellada fue espectacular Ahí mejoraba también en los metros finales el caballo Freely Ahí pasó con Padre Chus número 8 El número 2 a ganar Para el segundo North Music en el tercero Freely Número 6 El cuarto lugar para Turu Kuturu número 5 Y para el quinto el 3 Draxler Que carrera espectacular Ahí tienen ese final por poquito Sangroni Estuvo cerca de la victoria Pero se lo ganó el otro muchacho Juelvis González José Alejandro Rivero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!